Seguro que a mi cara le suena, ¿a que sí? O sea, nos hemos visto muchas veces en el cine, en la tele, en el teatro. Cuando era jovencito, pues haciendo papeles de guapo. Ahora ya solo me dan papeles de abuelo, de suegros gruñón, como por ejemplo el chomin de la serie Mi querido Krikowski, que se lleva emitiendo por la TV desde hace varios años. Aunque bueno, yo en realidad, yo no me llamo chomin, yo me llamo Humphrey. Y tampoco soy tan gruñón como él. Mayoritas, Asun. No te lo vas a creer. No me venga con que hay atasco, que yo acabo de llegar también. ¿Qué atasco? Se ha sido un atraco. Que he estado de rehén en la caja de ahorros. ¿Qué dice? Ya me han visto ustedes primero como Asun. Esa vejaría de buen ver, objeto de deseo de todos mis compañeros televisivos de Cámara Café. Y ahora, como yo misma, Mercedes Luz Uriaga, la no menos espectacular abuela, aunque esté mal que yo lo diga, pero consciente de mis limitaciones físicas, como dice mi amigo Humphrey. De ahí, que para llegar hasta aquí y estar con ustedes, he hecho lo que mis facultades y mi sentido común me pedían. Esperar a que el semáforo se pusiera en verde y cruzar entonces por el paso de peatones. Hacer algo tan sencillo como esto, y más a nuestra edad, evita el riesgo de sufrir un atropello. Sin embargo, hay personas como nosotros que no son conscientes del peligro que corren por no tomar esta u otras sencillas precauciones. Personas como estas que ven, que lo mismo cruzan los pasos de peatones a la carrera con el semáforo en ambas, o peor aún, en rojo, o... ¡Ay, ay, ay, señora! Que atraviesa la calzada por cualquier sitio, menos por las zonas acondicionadas y seguras para ello. Pero también hay que tener mucho ojo y mirar a ambos lados de la calle, aun cruzando con todas las de la ley por un paso de cebra, porque conductores desaprensivos los hay en todas partes. Y no son estos casos aislados. Los vemos continuamente en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, a todas horas y todos los días. Y también en los medios de comunicación. Mi marido también cruza y yo estoy en contra. Hay que ir por el paso, yo también digo que hay que ir por el paso, pero es que este es muy ambicioso. El suceso tenía lugar a las cinco y media de la tarde. Este camión que ven aquí ha arrollado a una señora cuando ella se disponía a cruzar la avenida del ferrocarril, aparentemente por un lugar equivocado, sin paso de peatones, atravesando la calzada. Sí lo he visto cruzar, lo que es que... Y cruza gente mayor más que gente joven. La gente mayor es la que menos reflejos tiene. Bueno, pues es la que más cruza y no debería de cruzar. Eso lo decimos las personas que vemos cruzar a la gente mal. Decimos, ¿dónde irá esa señora o ese señor mal cruzando? Los casos son numerosos, como ven. Hasta tal punto que mientras el número general de accidentes, de heridos y de fallecidos, ha descendido en los últimos años en Euskadi, no se puede decir lo mismo del número de atropellos, sobre todo de personas mayores de 64 años. Como bien dice Humphrey, somos un lunar negro en las estadísticas. Ojo, las estadísticas no son solo números. Las estadísticas son sobre todo personas, como usted y como yo. Peatones ya mayorcitos que por un despiste, una imprudencia, o por no guardar las medidas de precaución necesarias, pierden la vida bajo las rodas de un coche. Y si la salvan, la viven de una manera menos activa y más dependiente de sus familiares y amigos. Para que lo vean ustedes, y si les parece, Humphrey y yo vamos a llevarles a cuatro de esos escenarios dramáticos en los cuales cuatro personas como nosotros han visto sus vidas truncadas en mayor o menor medida. En este tramo de calle, a 25 metros de un paso de cebra, un hombre de 83 años murió atropellado por un camino remolte. En este segundo caso, la víctima tenía unos cuantos años menos. Un caso que se repite todos los días. Que si el semáforo está en ámbar, que si está en rojo, el accidente se saldó únicamente con la fractura de una pierna. El camión mal aparcado le impidió a esta mujer ver si el semáforo estaba en verde o en rojo. Así y todo, se aventuró a pasarlo. Y no vio a otro vehículo que se le echaba encima. Todavía hoy se recupera de la rotura de la cadera. La culpa no fue suya, pero quizás se hubiera reforzado sus medidas de precaución. ¿Quién sabe? Y por último, un caso trágicamente típico. El de las personas que van con prisas, que creen que les da tiempo a pasar al otro lado de la calle sin mediar semáforo. El resultado, diversas conmociones de carácter reservado. Afortunadamente, y aunque bastante renqueante, la víctima ha vivido para contarlo. Por decirlo con las mismas palabras con las que el escritor García Márquez tituló sus memorias. Antes yo era una persona tu suficiente. Ahora ya me he tenido que depender de mis hijos y de otras personas. Primero, en casa, con la limpieza, con las correcaos, con las compras, pues ya no puedo hacer con esto. Lo segundo, ahora me encuentro más sola, porque mis amigas andan mucho, yo no las puedo seguir, entonces estoy un poco en mi aire. No puedo salir prácticamente del barrio. Si tengo que salir del barrio, pues ya tengo que ir en tasis, en el autobús no me atrevo todavía a subir, y ya ve, primero anduve con el andador, luego con dos muletas, ahora con una muleta, y no sé lo que pasará, cómo quedaré, todavía no lo sé. En los atropellos es muy frecuente que ocurran fracturas, y estas suelen ser generalmente las más graves, entre otras cosas porque suelen ser múltiples. Y ello conlleva más tiempo de subsanación de las heridas y de las fracturas, y con frecuencia se añaden secuelas como los dolores crónicos, la pérdida de movilidad, la inseguridad subsecuente, y en muchos casos, o por no decir en la mayoría, una pérdida de autonomía, y una pérdida en la calidad de vida de las personas. Así como que con mucha frecuencia se acaban haciendo estas personas dependientes de otras que les tienen que cuidar, tanto sean instituciones cerradas como la propia familia, en muchos casos dejan de poder cumplir labores que habitualmente cumplían dentro de la propia familia. Ya no he ido a Pilar y al doctor. Como ven, no es ninguna broma. Yo también ya he tenido algún otro susto que otro. Y he tenido suerte hasta ahora. Pero la suerte no nos acompaña siempre. Y la suerte hay que trabajársela. Y para ello, nada es mejor que seguir estas tres sencillas medidas de precaución. Esperar a que el semáforo se ponga en verde para cruzar la calle. Mirar ambos lados de la calzada en los pasos de cebra, aunque se tenga preferencia sobre los vehículos, porque nunca se sabe. Y vencer la tentación de cruzar las vías de circulación por zonas donde no haya ni paso de cebra ni semáforo. Las escenas de atropello que hemos visto antes podrían haberse evitado de haber seguido estas sencillas cautelas. Pero ya no hay remedio. Evitarlas en el futuro depende en gran medida de nosotros. Así que si les parece, reflexionemos unos minutos sobre ello. Gracias por ver el video.